Me levanté pero mal Soñé con todo lo que puede pasar Lo poco que he hecho pa' poderlo lograr Algo en mi pecho, peto, pero mal Y si puedo avanzar, no hay, hay Yo no puedo catinar en el nice, nice I wanna be grinded, ay, ay Futuro en el mind, in my house Yo creo que no, si hay enemigos no los busque yo No que otro sepas, ay, mi amor Ignora eso, no prestes atención Y si puedo avanzar, no hay, hay Yo no puedo catinar en el nice, nice I wanna be grinded, ay, ay Futuro en el mind, in my house And I get it, if you think that I should leave it up But I can't get so slow, I'm tired, I'm gonna keep it up Get it, get it, if you think that I should leave it up But I can't get so slow, I'm tired, I'm gonna keep it up I wanna be there without you tonight, no I don't want to be there in my house I'm a beast coming, titaned off Welcome here, good day, my house plan 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 Aunque pese el tiempo, creo que se puede más No me apresures, sé que el lobo no está por llegar Avanza, paso lento, pero me voy como el dash Déjeme ver, pero le llevo por detrás Vamos con todas, porque si se puede Ya no puedo más con el no poder verte Pero me la paso de lunes a jueves Trajo pa' mí, el dinero no llueve Y si puedo avanzar, no hay, hay Yo no puedo catinar en el nice, nice I wanna be grand, in the high, high Futuro en el mind, in my house LZ está in the track Maha, maa, MC Maha, MC Dabba, Dabba, Dem Dabba, Dabba, Dem Dabba, Dabba, Dem